el vídeo que a continuación les voy a ir explicando es acerca de que si usted quiere que el estado se encargue de su salud de su vida futura basta con asomarse basta con ir a revisar los diferentes centros de salud los diferentes hospitales los diferentes servicios médicos que el estado otorga son dos son de su entera satisfacción repito está usted satisfecho con ese servicio si es positiva su respuesta fantástico pero si es lo contrario usted tiene que ir a buscar durante los años de su vida tiene que buscar alternativas que vayan consiguiendo lo que usted quiere usted no debe de confiarse solamente en lo que el mismo estado le está ofreciendo porque a veces no es de soltera satisfacción o tiene que hacer una cita por teléfono tiene que hacer una cita por internet y a ver hasta cuando lo atienden a usted de eso para cuando le toca que lo atiendan usted ya está otra vez sano usted tiene que ir viendo qué es lo que le sirve que no le sirve aunque le sigan a usted descontando de su salario de su cheque de su pago tiene que buscar alternativas tiene que estar preparado para una y otra opción no siempre estar pensando en que al cabo él puede al cabo ese servicio ese servicio puede con lo que yo necesito digo yo no intento convencer a nadie en este vídeo solamente les estoy planteando mi punto de vista a usted es el que tiene la última palabra y esto es con el afán de no ofender a nadie absolutamente sí pero usted tiene que tener un plan b tiene que tener recursos para que lo atiendan las clínicas particulares los doctores más particulares porque en las instituciones que otorga la federación o que otorga el estado o que otorga el municipio no siempre vienen siendo de nuestra entera satisfacción hasta luego y nos vemos en un próximo en un próximo vídeo que la siga pasando bien